Un Don Julio congelado Yo les digo, soy de Winton, soy bien listo Buscan la manera de me hacerme un bueno Se le jalo de darme pa' abajo Antes del globo fui venado Por mis venas todavía corre La tinta de las nueve calaveras Que cargó al parecer van subando Con este corrido miandero he sentido Ya van cinco que le saco un chingo De historias que hemos vivido Y por hablar en plural tengo gente atrás De todo esto que brinca por mi Dan por mi lo que yo he ofrecido A lo lejos vieron al niño de 16 años Tiempo después volvió con chalecos Del 664 de los Yolos en Tijuana Todo esto donde ando paseando Una nueva moneda han de haber pensado Pero no es eso lo que pasa Es que hoy la miran del otro lado En verdad que me da muchísimo gusto Mirar como lo que voy planeando Voy cumpliendo y no descanso No perdono el tiempo ese no he regalado Sinceramente es el que más cuesta Pesalo desperdiciado Y si las cosas pasan pues me pasaron Pienso que eso no viene en un libro Diosito me lo ha enseñado Ya saben cual es mi sangre Dos suspiros para andar con cero Fallas nueve en mi cintura Aunque no falte Sé que no me llevaré nada al morirme Pero les dejaré mis corridos Nunca fue pa' alucinarme Esto es una balada Más que cuenta de mi historia Y si me entierran Que cien cuintos no le busquen de otra Aquí hay estilo para rato Aquí se acabaron las notas